A esta la llamo aplastamiento Es una obra temprana, primitiva Me avergüenza su tosquedad Pero aplastar, aplastar Que me he cojurado Vale, a ver Interesante Yerua 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 Quédate aquí Vale Ah, vale Ahora Si te digo la verdad no sé dónde ponerlo No Hay que ponerlo Así que esto no se mantiene A ver si lo deja así no... No toca No 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 Qué mierda Tengo una ligera idea Vamos a probar una cosa 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 Esta cámara simboliza la inaccesibilidad de la catarsis Al verse constreñido por medidas de seguridad artificiales Ya lo entenderéis Toma También, también lo veo No puedo Un momento, ¿eh? ¿Eh? ¿Puedes salir? Intenta... ¿Dónde estás? Intenta ir ahí ¿Ves? 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 Es que tengo una idea para llegar a esa plataforma Tengo una idea para llegar a esa plataforma Es que tú puedes colocar aquí Y el otro ahí Y yo entro Pero no puedes... Pero no puedes... Sin quitar uno No puedes activar el otro Y ahora mismo No puedes activar el otro Y ahora que... Es que... Si te tiras... ¿Qué pasa? A ver, por ahí, por ahí, por ahí, como derecha, donde estabas apuntando, te estoy viendo, ahí, a ver que hay. Y eso, para saltar, ¿qué es? Ah, vale, para eso. No hay nada más. No hay nada más. Pero el modo en que os lanzasteis de subjetiva cabeza al ácido, ha sido hermoso. Recordad, las instalaciones son interactivas, como las de un museo para niños. Por eso los fosos contienen ácido de verdad, como los museos para niños con dinero. No hay nada más. 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 ¿Y ahora? Deja que los seleccione. ¿Estáis compitiendo por saber quién de vosotros aprecia más el ácido? Sí. Sí. Algo así. ¿Qué? No hay otra forma. ¿Qué? Si saltas no puedes, no llegas. Eh, espera. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Gracias a tu idea. Venga, pon el otro. Y ahora espérate. ¿Sabes? Lo raro es que no has visto nada, pero me has dado la idea. Sí. Es raro. Alá. Si quieres ir tú. No hay otra forma. Eso para que… A lo mejor es que haya algo. Ay. No hay nada más. Vale, ya está. Ya está. Sé que esto es arte, no una prueba, y por tanto no hay solución. Pero si la hubiese, vuestro enfoque no sería el más adecuado. ¡Uy! ¡Tarde, cállate! ¡Tírala! ¡Bien cosa! ¡Ole! ¡Bien hecho! Habéis recorrido todas las metáforas en tiempo récord. Consideraremos este arte apreciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!